Bienvenidos a mi canal de Let's Get It Este canal es todo acerca de técnicas sobre fotografía, videografía, podcast, model y related to modeling things, pausing and learning tips ¡Hola, hola! ¿Cómo están? ¿Cómo están? Buenas noches ¡Ay! Estoy muy feliz porque ya tenía mucho que no me conectaba por acá ¿Qué están haciendo, mis amores? ¿Ya a punto de dormir? ¿O qué estaban haciendo? A ver, cuéntenme Cuéntenme, díganme hola Y estoy muy emocionada de poder estar aquí con ustedes un live más Aquí, en Facebook Ay, yo no había tenido chance de hacer en vivos Pónganme corazoncitos si les gusta que haga yo en vivos aquí Pónganme muchos, muchos, muchos corazoncitos Muchos, 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 muchos Si quieren que yo esté aquí haciendo live cada jueves O diario, si quieren diario me puedo conectar también ¿Cómo están? ¿Qué andan haciendo? A ver, cuéntenme Qué buenos videos, ¿verdad que sí? Yo sé que sí Yo sabía que les iban a gustar Yo sabía que les iban a gustar mi video Enamorada de la pelirroja Gracias, bebé Te ves cansada Sí Bueno, hoy, la verdad es que hoy Me tocó hacer mucho contenido Mucho, mucho, mucho contenido Y sí, desde temprano Hoy he andado en la... En la... En la... No sé qué... No sé cómo decirlo Porque me va... Facebook me va a quitar el video Si digo algo que no debo Pero bueno, desde temprano estoy trabajando Y estoy así como que haciendo muchísimo contenido Para que ustedes estén felices y contentos Espero que sí lo estén, ¿verdad? Espero que esté valiendo la pena La ojera Y aparte como que la luz aquí no me ayuda Por eso me veo peor Ah, está bueno tu nuevo video Ya ven que sí, sí, claro Yo les dije Yo les estuve avisando Que ya iba a llegar Que ya iba a empezar el video Que ya íbamos a sacar el video Y que ese video les iba a encantar Yo sabía que les iba a encantar Por eso lo hicimos Lamentablemente ya es el último video De la colaboración que hice con Pressure Ya no va a haber más videos Así es que si tú no lo has visto Ve a todas mis plataformas Recuerda que ya también tengo Pago en Oxxo Con una plataforma Que se llama Onlook No sé si la puedo hacer Pero bueno, ya tengo Onlook Y ahí puedes comprar y pagar en Oxxo O puedes pagar en Farmacias Guadalajara Farmacias del ahorro y así O sea, puedes pagar en mucho Ay, no sé qué pasó Regresé, regresé Pues sí están chidos los videos Pero quiero ver más acción Más motivación ¿Cómo que más motivación? Más motivación que eso No me digas No me digas Ojasos, muchas gracias Gracias Hola amiga Rojinegra Rojinegra Hola amigo ¿Cómo estás? Miguel Miguel Ángel Romero Oscar Ortega A su mujer y novia Esos están aquí ¿De qué hablas? Hola Omar Hernández ¿Cómo estás? Besos José Macario Saludos hasta Guatemala Roberto J. Martínez Me encantan Muchas gracias Muchas gracias A todos los que me están mandando besitos Y que me aman Yo también los amo Dime peligro Uy no más peligro Y como que ¿Por qué peligro? Cuéntame ¿Por qué te vamos a decir peligro? A ver ¿Cuándo grabamos un video? Por el momento No estoy buscando actores Pero en algún momento quizás Hola Pablo Ancho ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Juan Díaz Hola bebé Nos vemos en el gráfico Claro que sí Juan Díaz Nos vemos en el gráfico Claro que sí Oigan de veras Les traigo esos chismes Antes de que se me olvide Uno Voy a estar en Ciudad de México Del 14 al 20 de junio Voy a estar haciendo Muchísimas colaboraciones Voy a estar en eventos Como firmas de Como ¿Sí? Voy a estar haciendo Pues no es firma de autor Es convivencia Son dos convivencias Las que tengo Una convivencia Va a ser con el gráfico Ya saben Desde hoy Salió la primer planilla En el gráfico En la cual Ustedes Tienen que estar Ustedes tienen que Estar buscando De aquí al martes Todos los cachitos Que salgan de la foto De mi foto completa Entonces ustedes Lo van a unir al final Como si fuera Un rompecabezas Y ese es su pase Para poder estar En la convivencia Que va a ser Patrocinada por el gráfico Y tengo otra convivencia Que va a ser El día sábado 18 de junio A las 2 de la tarde Esa va a ser Patrocinada por Latido Hispano Aquí les voy a dejar La cuenta Para que lo sigan Y esa va a ser Una convivencia En la que Todos los que sean Miembros De mis sitios De cualquiera De mis sitios privados Y que sigan A Latido Hispano Van a poder estar En esa convivencia Ok Entonces Son súper fácil Es súper fácil Poder asistir A alguna De las 2 De las 2 convivencias Y Vamos a estar Regalando Ropita No puedo decir que Pero ustedes ya saben Que tipo de ropita Vamos a estar regalando A todos los que vayan Entonces Bueno Pues ahí se los dejo Para que estén bien atentos Y Yo ahorita Ya me voy Para mi sitio Exclusivo MarianVIP.com Vayan Suscríbanse Porque se va a poner bueno Y aparte Pues les va a servir Para que Eso Sea su pase A la convivencia Que vamos a estar Haciendo Con Latido Hispano Ok ¿Quieres ser mi novia? Dice Herbert Sí bebé Sí quiero ser tu novia Pero novio claro No se crean Bueno Pues ya me voy Amores Porque ahorita Me voy a conectar A mi sitio Los espero Espero que se suscriban Y la vamos a pasar Muy bien Porque hoy vengo Con ganas Con ganas Así es que ahí los veo Les mando muchos besos Y abrazos Chiquitos bellos Bye bye Bye